Música Les queremos mostrar como es un día normal en Zacatecas Y Zacatecas apoyó este día Toda la semana ha hecho calor Y hoy en cuanto salgo del departamento Me cae una tormenta Casual, de hecho ahorita está todo llovido Esperé el camión como unos 15 minutos Y en 15 minutos estaba lloviendo Le preguntaba a Diera que estaba nublado Y ella me dijo que no Pero como ya estamos acostumbrados a Zacatecas Sabemos que quien es Zacatecas Nunca sabe es que clima va a haber Cada 15 minutos cambia Música 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 ¿Qué es esto Valeria? Esto es lo que estamos pasando ¿Qué es? Como una feria artesanal No sabemos que sea esto Pero llevo aquí como un mes Pues hay pasadores de artesanía Que se ponen muy seguido aquí en Zacatecas Es normal Música ¡Gracias! 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 Como una hora y ya hay sol ¿Sí? Así es Zacatecas Y no creo, yo creo como una hora más va a llover otra vez Estadas por el ex templo de San Agustín y aquí hay un señor que hace levitación levitación es argentino entonces yo creo que por eso es así su manera de ser el punto es que cada vez que una persona toma foto está obligado a darle una moneda, tiene ahí una bolsada y ahorita una señora tomó una foto y se fue y le gritó diciéndole que si tomó una foto del cartel porque del cartel dice que tienes que colaborar si tomas una foto y le gritó diciéndole que si leyó el cartel y la señora pues yo creo que se fue asustada porque no vi nadie que llegara con la moneda y la señora se fue y les están todos invitados a colaborar también la señora que no que tomó foto y no dejó moneda de la del rato que llevamos aquí ¿cuántas veces he alterado? tres pero se altera muy feo como que me cae gordo en cierto punto porque no se ha obligado a colaborar ¿sabes? si no quiero colaborar no va a ser y por eso no he tomado foto ni nada porque trata feo ¿sabes? no quiero por eso no sé por qué cantas que soy porque me gusta me gusta cantar me gusta cantar ya me voy y 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